Somos más que vencedores Jesús, quien nos amó, ha vencido al pecado y a la muerte, y somos más que vencedores porque Él peleó la batalla y nosotros recibimos el beneficio, sin haber muerto en la cruz. Es como un boxeador que se gana el título y le entrega el cheque del premio a su esposa. Él es vencedor porque derribó al contrincante y recibió los golpes, pero su esposa es más que vencedora porque obtuvo la recompensa sin pelear. O también es como nuestros hijos a quienes hacemos más que vencedores, porque les damos la oportunidad de estudiar sin tener que trabajar. Nosotros nos esforzamos por ellos, peleamos la batalla y obtenemos los recursos para que ellos puedan recibir los beneficios. Así de generoso y misericordioso es el Señor con sus hijos. Romanos 8.35-39 asegura ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada debe separarnos del amor de Cristo, quien nos ha hecho más que vencedores del mundo. El Señor nos lo asegura, ya vencimos al maligno. Es fácil vencerlo porque de hecho, desde antes de enfrentarlo, ya había sido derrotado por Jesús. Entonces, ¿por qué a veces permites que te derrote? Porque realmente no crees que Jesús ya lo venció. Cuando confiamos en Él, las victorias se manifiestan en todas las áreas de nuestra vida. Pero si confiamos solo en nuestra fuerza, no lo logramos vencer. Nuestra fe debe estar puesta en que fue Jesús quien venció al mundo, no nosotros. Si el diablo ya está derrotado, créelo, no te le acerques a verificarlo. Te cuesta vencer al vencido porque debes reforzar tu fe en la victoria que Dios ya te ha otorgado. Josué 6, del 1 al 4, relata. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis seis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. La palabra nos cuenta que Jericó estaba bien cerrada, pero que Dios le dijo a Josué que ya la había entregado en manos de su pueblo, y le dio instrucciones sobre lo que debían hacer. Actualmente hay puertas en tu vida que estaban cerradas, pero el Señor te dice que están por caerse las paredes y entrará donde no era posible. Las entradas que se encontraban cerradas están por abrirse. Confía y obedece las instrucciones de Dios, porque Él ya arregló tu victoria, así como dispuso todo para que su pueblo conquistara Jericó. La instrucción que Josué recibió no era inscrimir las espadas y pelear. Quizá eran indicaciones un poco extrañas para alguien que esperaba luchar por la tierra prometida, ya que rodear la ciudad y tocar las trompetas durante siete días no era precisamente la idea de una batalla. Pero obedecieron, demostrando que nada los separaba de la fe y el amor que le rendían a Dios. Lo mismo debes hacer tú ahora. Obedece a tu Padre día a día y verás que lograrás en un día lo que antes lograbas en siete. A veces crees que tu esfuerzo no vale la pena, te cansas de esforzarte por lograr el bien. Piensas que perdonar, amar y bendecir no dan resultado, pero no desmayes, confía un día más. A veces debes hacer siete veces más de lo que piensas que es suficiente para recibir lo que Dios quiere darte. Él está convencido de tu victoria, pero tú también debes estar convencido. Con cada vuelta que los israelitas daban alrededor de Jericó, Dios seguramente decía, ya los veo casi convencidos, pero necesito plena certeza. Al séptimo día, cuando les mandó dar siete vueltas, seguro que dijo, ahora es el momento, nada nos separa de la fe que deseaba ver en ellos. Es tiempo de que los muros caigan. Cuando sabemos que somos más que vencedores y que nada nos separará de su amor, estamos dispuestos a seguir sus instrucciones por extrañas que parezcan. Esa fe y obediencia es la que nos da la victoria. Seremos más que vencedores y estamos plenamente convencidos de que ni la vida ni la muerte, ni el enemigo ni las puertas cerradas nos separarán del amor de Dios y de la fe en nuestra victoria. Segunda de Corintios 4, 7 al 9 asegura, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En medio de las dificultades aprendamos a diferenciar lo externo de lo interno. Claro que podríamos estar atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados. Todo eso es externo. Es lo que el mundo podría hacernos sentir. Sin embargo, nuestra fe en la victoria que ya tenemos, provoca que a pesar de todo eso negativo, no estemos angustiados, desesperados, desamparados ni destruidos. Porque la angustia y la falta de paz interior, la desesperación de pensar que no podremos salir del problema, y el desamparo de sentirnos abandonados sin ayuda, nunca serán una realidad dentro de nuestro corazón, si afirmamos una y otra vez que nada puede destruirnos, aunque seamos derribados. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Si las circunstancias te han derribado, levántate victorioso porque en el Señor nada puede destruirte. Esfuérzate en obedecerlo, en rodear los muros las veces que sea necesario para que Él haga su parte y los milagros sucedan en tu vida. Solo la fe puede darte valor para hacer lo que Dios te mandará. Porque los muros cayeron por el poder del Señor, no por las vueltas que el pueblo dio. Fue la plena confianza en Dios lo que les dio la victoria. Haz lo que su palabra dice y deja que Él mueva su mano. Entrégale tu vida a Jesús, quien por su gracia te ha dado la vida eterna y la victoria sobre el mundo. Te invito a hacer esta oración conmigo, dándole gracias a Dios por hacernos más que vencedores. Señor, gracias por sufrir y morir en la cruz por mí, por levantarte de nuevo de la derrota de la muerte y el infierno. Mi enemigo está derrotado a causa de lo que hiciste. Gracias porque me has dado toda autoridad sobre él. Por el poder de tu Espíritu Santo puedo resistir con éxito al diablo y él debe huir de mí. Muéstrame cuando no reconozco la entromisión del enemigo en mi vida. Enséñame a usar la autoridad que me has dado para verlo derrotado en cada esfera. Revélame cualquier lugar en mi vida en el que esté caminando en desobediencia. Si le he dado al enemigo algún lugar de mi armadura por el cual pueda enganchar un anzuelo, muéstramelo para que lo pueda corregir. prepárame para la batalla con una fe fuerte en ti y en tu palabra. Ayúdame a orar y ayunar con regularidad a fin de que sea capaz de destruir cualquier fortaleza que el enemigo intente erigir en mi vida. Señor, sé que en medio de la batalla no debo ser cobarde, no debo tener miedo frente al enemigo. Gracias porque aunque el enemigo trate de capturarme para hacer su voluntad, tú me has dado el poder para escapar por completo de sus trampas. Gracias porque me has liberado de él y porque tú eres mi escudo por vivir en tus caminos. Ayúdame a no ser vencido por lo malo, sino dame la fortaleza para vencer con el bien y el mal. Escóndeme en lo secreto de tu presencia, de la conspiración del hombre. Gracias porque el enemigo nunca me derribará mientras permanezca firme en ti. Amén. Nuestro canal en las manos del Maestro tiene como misión alimentar tu alma y tu espíritu. Hoy, acompáñanos en el reto de ayudar a muchas vidas a través de estos mensajes de ánimo, amor, esperanza y solución a los problemas de la vida. Si en realidad este mensaje ha llegado a tu alma, ayúdanos invitando a tus amigos y familiares a suscribirse a nuestro canal y comparte esta reflexión con ellos a través de Facebook o WhatsApp. Que tengas un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.